¡Suscríbete! Porque nos falta, como decía Muy poco por ver El día de hoy vamos a hablar de las herramientas De selección, estas que tenemos acá Y vamos a hablar de esos dos botoncitos Que tenemos acá arriba, nada más Ok Primero Vamos a acercarnos un poquito Siempre vamos a trabajar con el lapicito Vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Ups Más o menos ahí Atacar un poquitito Y ahora vamos a empezar Esta es básicamente Como que la base de un rostro Aunque usted no lo crea Aunque no lo parezca Es pues la base de un rostro No nos vamos a entretener mucho Sobre todo porque no nos vamos a No vamos a hacer un rostro particularmente Conocido Simplemente pues Esto es para efectos de la explicación Que voy a dar Acá Acá Y quizá un poquito más arriba Más o menos ahí Y ahí Ok Y esta parte de acá Ahora la parte de la nariz Que va más o menos por acá Y finalmente La parte de la boca Vamos a acercarnos un poquito Para hacer la boca Ahí Repito esto no es Ni lejanamente Un personaje del cómic Es simplemente Algo que quiero utilizar Como ejemplo De acuerdo Nada particular Ok Vamos acá Ahora hacia adentro Hacia afuera Y Ok Muy arriba Ahí Ok Ahora Vamos a hacer el cabello Y esto nos va a servir De hecho Para ejemplificar Las herramientas De selección Y ahí las orejas Ok Vamos a dejar El cuello Y ahí Ok No nos Compliquemos tanto la existencia Decía Las herramientas De selección Son estas que tenemos acá Básicamente son Dos Ocho Herramientas Y empecemos por la más básica La selección de rectángulo Acá Es más Antes de Voy a hacer cualquier otra cosa acá Y cualquier otra cosa acá Le decía Esta selección de rectángulo Me sirve a mí Precisamente Para hacer una selección Dando la forma de rectángulo También Obviamente Tengo la forma de elipse Así que Para qué sirve esto Vea Solamente quiero Por ejemplo Transformar esta cara Que acabamos de hacer Vamos a hacer Control T Como ya sabrá usted Y pues también Como ya platicamos Un poquito de los tiradores Pues esto es para Modificar a lo largo Para modificar Más libremente Para modificar a lo ancho Y también Ojo Si nos alejamos De los tiradores Tenemos Tenemos La posibilidad De rotar Tenemos Si nos alejamos De los tiradores Repito Y nos colocamos Más al centro Tenemos esta capacidad De deformar Y etcétera 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 Y traemos Hacia arriba Y ahí tenemos Una copia Digamos Exacta De lo que tenemos Acá abajo Ok Como deseleccionamos Cualquier tipo de herramienta De selección Se hace Control Shift A Y vea Se ha deseleccionado La herramienta De selección De elipses Es esta de acá Pues efectivamente La misma Dinámica Que con la Básicamente Todos tienen La misma dinámica La diferencia Es precisamente Las formas Cuando vamos a ocupar Una u otra Pues obviamente Va a depender De que es lo que Estamos seleccionando Para hacer las transformaciones Respectivas También se puede hacer Control T Ups Decía Control T Pero a esta de acá Ojo que Le repito Que es lo que me pasó Acá tenemos La capa esta Que es Esta carita De aquí arriba Entonces Esta Pues Si vamos a querer Modificar esta Pues obviamente Tenemos que estar En la En la Capa que le corresponde Ok Entonces le decía Y ahora podemos hacer Todos los cambios Que necesitemos Con esta Y pues Esta obviamente No se va a ver afectada Cada vez Que vamos Un Control C Control D Es decir Un copiar y pegar Vamos a ir afectando A las capas Vamos a ir trabajando Con capas distintas De acuerdo Bien Siguiente herramienta De selección La herramienta de polígono Esta es posiblemente La que yo más utilizo ¿Por qué? Porque me permite Hacer los contornos Respectivos Si yo necesito Si yo necesito hacer Una selección Tremendamente precisa Ojo que aquí No la estoy haciendo Tremendamente precisa Pero Si usted se da cuenta Me permite Ir seleccionando El contorno Ojo que también Si usted se da cuenta Voy haciendo clic Puede ser con el ratón Puede ser con el stylus De la tablet Como es el caso De un servidor En estos momentos Y cuando hayamos Hecho la selección Pues misma historia Acá cuando lleguemos Cuando se unen estos puntos La figura Va a cambiar Vea Ahí está Se hace un circulito Y Ya podemos Por ejemplo Decir control T Y ya puedo mover Mi objeto Control Shift A Siguiente herramienta De selección ¿Cuál es la ventaja De esta? Es que es de mano libre Entonces Por ejemplo Con la anterior Yo voy haciendo puntos Clic 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 Y clic Con esta No Con esta no puedo Vea Clic 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 Entonces ¿Qué hace esta? Le decía Es una herramienta De mano alzada ¿Si? Entonces Esta es como Ir dibujando La selección ¿Ya? La siguiente Yo creo que todos Estamos familiarizados Con la Con la Varita mágica Aquí Va a estar un poco difícil Saber que vamos a hacer esto Vamos a hacer eso ¿Qué pasó? Estoy con el lapicito Si estoy con el lapicito Tengo alguna selección Ah si claro Tengo una selección Por eso no se miraba Ahí Entonces Le decía Vamos a hacer la varita mágica Y Cuando yo presiono La varita mágica Va a Seleccionar Todas aquellas áreas Que estén dentro de Trazos cerrados ¿Si? Trazos Repito Trazos cerrados Lo mismo va a ocurrir Por ejemplo Si selecciono este Y Ah Sigo con la selección Activada Que tonto Varita mágica Y vea Como agrego Digamos que quiero seleccionar Este interior Y este interior Pues Presiono shift Y hago clic en el siguiente Vea Seleccionado Y seleccionado Como me entero Que se ha seleccionado Pues las hormiguitas ¿No? Este camino de hormigas Si usted ve ahí Ok Entonces ¿Qué puedo hacer acá? Uh Montones de cosas Ya Puedo pintar Y solo voy a afectar Precisamente A las áreas Que están seleccionadas Siguiente herramienta Vea Esta es Digamos Un tanto interesante Porque va a seleccionar Básicamente Todo lo que tenga El mismo color Ya Si usted se da cuenta Pues es una herramienta De gotero Si yo Por ejemplo Selecciono Este Y ahora Selecciono Este De acá Le decía Este De acá Ahí Ahora si Y me vengo acá Y selecciono Ahí Si usted se da cuenta Solo selecciona Pues el que está Como color único Selecciono este Y obviamente Va a seleccionar Todo Lo que tenga El mismo color De acuerdo Okidoki Dentro de la misma capa Quiero decir Ojo Por eso no se ha seleccionado Esta Porque es dentro De la misma capa Control Shift A Y ahora Siguiente Este Vea Si usted Ha utilizado Inkscape Alguna vez Y las curvas De Bessier Es prácticamente La misma dinámica Si Vamos seleccionando O vamos creando Curvas Con la diferencia De que esto No es un dibujo Es una Selección Ya Misma historia No hay mucho más Que decir Ok Terminemos entonces Hablando de estos Dos botoncitos Este es El espejado Vertical Vea Aquí tenemos Una regla Que podemos mover A lo largo y ancho Bueno Si A lo largo y ancho Pero siempre En modo vertical Y para que me va a servir Voy a seleccionar Este De la tinta Vea Creo que es bastante Autoexplicativo No hay necesidad De meterse mucho En detalles Lo que hace Es espejar Verticalmente El siguiente Lo hace Como ya se habrá imaginado De forma Horizontal Un poquito más abajo Y finalmente Si seleccionamos Los dos Obviamente Lo va a hacer En los cuatro lados Respectivos Muak Y cuak Si usted se dedica A hacer mandalas Esto es Pero Como dirían Los españoles La leche Ok Entonces Para que nos podría servir Por ejemplo Bueno Creo que está de más Decir cuáles son Las utilidades Pero una de las cosas Para que más Yo los utilizo Es simplemente Cuando estoy haciendo Rostros de frente Les soy franco No lo ocupo Mucho En ese sentido Pero si por ejemplo Para que los objetos Me queden iguales Pero en términos De 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 Rostro Pues definitivamente Y sobre todo Para hacer los ojos Uno de las grandes traumas De casi que de cualquiera Que se dedique a dibujar Es La mayoría De las veces Aquella imposibilidad De hacer Ojos Ya no se diga Iguales Sino simplemente Parecidos Entonces Pues esto Nos va a Aliviar un poco Esa tensión Que muchos de nosotros Sufrimos Hay que decir algo Y la mayoría De las veces Los rostros frontales No son precisamente Rostros Tremendamente Expresivos Depende Del Del momento Por supuesto Del contexto En el que estemos Dibujando el rostro Pero la mayoría De veces Los rostros Así Totalmente Frontales Da la impresión De que están Un poco apagados No voy a utilizar Ahora digamos Esta herramienta Porque me quedo Muy arriba La nariz Voy a hacer Control T Voy a Shift Para mantenerlo En el mismo lugar Y la voy a bajar Entonces Le decía Los rostros Así Totalmente Frontales No siempre No siempre Son recomendables Ojo Acabo de decir No siempre Todo va a depender De sus necesidades De que es lo que Esté dibujando En ese momento Pues obviamente Puede que le resulte Pueda que no Así que Pues eso Para eso Precisamente Sirve Este se parece Al calamardo guapo No le parece Para eso Les repito Sirve Estas Estas herramientas Estos iconitos Hacia arriba Esto es precisamente Todo lo que yo Le quería mencionar El día de hoy No hay mucho más Que mencionar Con respecto A las herramientas De selección Y a Las herramientas Despejado Ya vimos A que nos referimos Acá están Las opciones Respectivas Se puede Ocultar Línea Y De espejo O bloquear La línea Y La línea Y Obviamente Pues Vean Le digo Bloquear la línea Y Ok Ahí está Ya no la puedo mover Quiero ocultar La línea Y Ok Y si Si Lo sé No crea Esto está Al revés En términos De la vista Si yo sé Está al revés Este es el 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 Y Y este es el X Pero bueno Como sea Que más da La cuestión es Ya vimos Para qué sirve Y pues nada más Como siempre Le dejo Aquí abajito El link Hacia mi blog Por si quiere Llegarse Una vez más No va a haber Ningún archivo Porque pues No hay Nada que tenga Que ver con el cómic Con la página del cómic Que vamos a dibujar Pero pues Igual Lléguese Más de algo Le va a encontrar Que le va a ser de utilidad Y también le dejo Aquí abajito Como siempre En mis redes sociales Mi link Hacia Patreon Por si se quiere Convertir en uno De mis maravillosos Maravillosísimos Benefactores Y también le dejo Un par de links Hacia un par de libros De mi autoría Por si quiere leer Lo que yo escribo Nos vemos La próxima Damas y caballeros Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre Un par de libros Un par de libros